Estamos corriendo en San Juan. Esos tierras gigantes. Acompáñenme a ver la carrera desde adentro. Antes de continuar con la carrera vamos a ir para la acreditación donde también nos van a hacer un hisopado. De todas estas carreras que estuve participando en estos últimos meses nunca me pidieron un test. Solamente se tomaban un montón de protocolos y restricciones pero bueno en este caso se quieren asegurar de que esté todo ok y la Secretaría de Deportes donó los test a la organización para que podamos, cada uno de nosotros, cada uno de los corredores se pueda hacer el test. No importa si ya tenés la vacuna, no importa si tuviste COVID, no importa si vos venís de tu provincia con tu propio test que vio negativo, igual tenés que hacerte el test acá para poder participar mañana. Ya mismo vamos para la acreditación o está muy lejos acá del centro. Si les gusta este parque, que por cierto está muy bonito, es el parque de Mayo, acá en el centro de San Juan. Ahí tenemos el sector de hisopados, si se me ven con los ojos un poco llorosos, es porque odio los hisopados, pero bueno ya está, es solamente un ratito y ahora vamos a esperar el resultado. Los que largaron hoy 6 kilómetros y 12 kilómetros también se hisoparon hoy a la mañana y hoy nos toca a nosotros y mañana temprano largamos. Listo gente, tenemos el kit, acá tenemos el dorsal, el chip todo, vamos para el hotel a descansar, que mañana tempranito se larga. Muy bien gente, buen día, 8 y media de la mañana, en media hora nada más, vamos a alargar, estamos llegando al punto de alargada, Punta Tabasco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos listos! ¡Qué lindo que se viene, che! ¡Ahora le vamos! ¡Dale la mano, choquen el puño y deseenle una buena carrera! ¡Ahí, esto es el 3, dale, che! ¡Vamos, que nos vamos, dale! ¡Vamos! ¡40 segundos, 40 segundos para meternos! ¡Vamos, carita, me os sigue! 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 ¡Atacó a 39! ¡Y ahora se van ustedes! ¡Quedan simple, quedan fuerte, quedan fuerte, quedan fuerte! Díganme, si no vale la pena venir a correr a San Juan, con un paisaje así. ¡Increíble! ¿Primera carrera corriendo? ¡Primera carrera! O sea, ¿no es la primera de trail? ¡Es la primera de mi vida! ¡Así que, felicítenlo, gente! ¡Increíble, arrancó la carrera! Y ya vinimos todos por ahí y empezamos a subir el Cerro Tras Marías. Los perritos, ¿vinieron con ustedes? No, 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 ya estaban acá. ¿Ya estaban acá? Dos subieron con nosotros y otros cuatro estaban acá, ya. Están profundamente dormidos. Es increíble como en unos lugares no se puede hablar por el viento que hay. Es increíble como va cambiando el paisaje del lado norte o del lado sur de la montaña. San Juan me tiene maravillado. Es una tierra de contrastes también. Vos podés encontrar un tipo de vegetación de un lado y de otro lado de la montaña encontrar otro tipo de vegetación, otro tipo de rocas. Entonces, el color de la tierra también va cambiando. Ayer estuve en el Chihuarasto, en el Valle de la Luna, y nos explicaban por qué la tierra de un lado es rojiza, del medio es blanca y del otro lado tiene color ocre. Cuando vengan a San Juan, si pueden, hagan esa excursión. Está muy buena y los paisajes que se van a encontrar de San Juan a el Chihuarasto son increíbles. Entonces, en los pocos días que estuve acá en San Juan los aprovecho un montón. Hice un montón de paseos, excursiones. Me saqué fotos acá, en el dique de Uyum, en el centro. También me voy a hacer un video cortito de lo que fue la visita al Valle de la Luna. Todo lo van a poder ver en mi Instagram, que se los dejo acá abajo. Se escribe Roadrun con doble N. Ven lo que les decía, esta parte de la tierra se puede ver como es muy rojiza y allá nada más cambia a blanca otra vez. Miren, acá se puede ver claramente como toda esta formación montañosa rodea la ciudad de San Juan. Se la conoce como el Oasis del Cuyo. Ahí tenemos una zona que se conoce como el Valle Fértil, donde están la mayoría de los viñedos. De San Juan y Mendoza salen los mejores vinos del país. Anímense a conocer la región del Cuyo, de Argentina. Se van a quedar enamorados. Ya recorrí buena parte de la Patagonia. Ahora estoy conociendo lo que es un poco la región del Cuyo. Estuve en Mendoza a principio de año. Me queda pendiente el norte argentino, que lo vamos a conocer el año que viene. Cuando vayamos al Rey Colombia, que si no me equivoco es en abril. Vamos a conocer Salta y Jujuy. Lo único que puede conocer del norte es Chaco. Estamos solamente en una pequeña parte de la ciudad. ¿Qué pasó? No te animás, ¿no? Bueno gente, tenemos que pasar por acá en esta parte del recorrido. Tenemos una soga. La verdad que está un poco complicada, pero da un poco de miedo. Y la corredora no quiere animarse a cruzar. También hay que volver por acá. Por el mismo camino tenemos que volver para llegar a la llegada que estaba allá en el mismo punto donde largamos. ¡Animate! Si querés mirá, te muestro cómo voy cruzando yo. No, no puedo ni mirar ahí, no. ¿Tenés miedo a las alturas? Yo no estuve a una montaña rusa. Claro, tiene miedo a las alturas y tiene un poquito de fobia. San Juan o Villaruca, luego vamos a sacar. No le gustó. Me encantaron las montañas, pero a eso no me gusta. Hasta ahora en lo que corrí me fascinó, pero eso... Sí. No te animás. ¿No te animás? Es problema, muchachos. ¿Vas a volver de acá? Sí. ¿Vas a volver? No, no, voy a tratar de seguir. Bueno. Pasá. Capaz algún participante te puede acompañar después a la vuelta. Sí, estoy esperando que venga alguno y va conmigo, porque yo por allá sola tampoco vuelvo a pasar. Claro, no te gustó mucho por allá. No, no te mucho nada. No, no le gustó el recorrido. ¿No le gustó el recorrido? Sí. Uno y dos muchachos. Una parte de acá y una piedra, así que no había por dónde pasar. Sí, es verdad, es verdad un lugar muy angosto. Pero bueno, yo me voy a... A mí me dijeron que pasaban tres personas en el estilo. ¿De dónde están las tres personas? Es verdad, había lugares complicados. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de seguir. Voy a dejar el celular para cruzar esta parte. Así que los veo del otro lado. Bueno, gente, ahí pasé. Pusieron una tira de LEDs que estaba iluminada para todos los participantes que pasaron más temprano, porque larganos los 85 kilómetros. Creo que a las 7 de la mañana, larganos. Sí, pasaron por acá a las 7 y 40. Las 7 y 40 pasaron por acá, está un poco oscuro, así que pusieron por ahí una tira de LEDs. Y la gente está ayudando a pasar. Hay que agarrarse de la soga y pasar tranquilo. Pero la verdad que si nos parte ahí, está muy feo. Una chica que se quedó allá, tiene vértigo. Pero bueno, después, como decía, trata de ayudar a pasar. Vamos a tratar de que se calme y que se la podamos cruzar. Muy bien. Bueno, che. Bueno, gente, la verdad que si esta no es una carrera que puedan hacer si tienen mucho vértigo. La chica ahí decía que en 3 días tenía el cumpleaños de 15 de su hija y que tampoco se animaba a pasar porque después tiene que volver por el mismo lugar. Y que habían partes del recorrido que mucho no le gustaron, no la disfrutó porque eran muy angostas. Hay que entenderla. La verdad, hay gente que no le gusta mucho esto y le puede tener una fobia a las alturas y no le permite continuar. Wow. Miren esto. Supongo que alguna vez fue un refugio o algo así, acá arriba de la montaña. Miren que linda esta parte del recorrido. Hicimos una bajada frenética de Cerro Tres Marías y el Cerro Oso, si no me equivoco. Y ahora estamos por acá. Bastante bien. Muchas piedras sueltas en el camino. Un camino muy técnico. Muy complicado. Pero si me metes velocidad, vas bien. Había muchas piedras sueltas en esa bajada. Y había que tener mucho cuidado. Aparte de las piedras son cuadradas, tienen puntas pilosas. Y bueno, si te caes también te podés lastimar las manos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo la verdad estoy teniendo un cuidado extra. Porque no me quiero lesionar. Si Dios quiere, en dos meses más o menos, tenemos la maratón de Chicago. Miren que mirá acá. El puntero. Miren ahí, gente. Ahí nos acaba de pasar el puntero de la carrera. Es que están volviendo por el mismo camino porque fuimos. Ahí viene el segundo, miren. Acá lo tenemos. Muy bien, amigo. Y así, vamos, vamos. Ahí nos empezaron a pasar los punteros de la carrera. Eso significa que la vuelta, la mitad del camino, ya está muy cerca. Como les iba diciendo, el 10 de octubre, si todo va bien, vamos a estar corriendo en la maratón de Chicago. Y me estoy cuidando mucho para eso. También el 25 y 26 de septiembre vamos a estar corriendo en Puerto Madryn. Destino Madryn. Así que voy a estar cuidándome mucho en ambas carreras. No quiero que me pase nada. Quiero llegar bien para la maratón de Chicago. Esta parte no es muy divertida. Hay que correr sobre arena. Bueno, miren esto. Por acá sigue el camino. Por acá seguimos ahora por estos viñedos. Ahí estamos llegando al primer puesto de hidratación. 12 kilómetros y medio hasta acá. ¿Qué pasa? ¿Se desmayó? ¿Se desmayó? No, no, le bajó un poquito la presión. Le bajó un poquito la presión. Sí, está aquí, está aquí. ¿Vas a poder continuar? Sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Recuperate? Sí, también. Sí, ponete... ¿Vocupo está bien? Estoy bien, ¿eh? Por ahora lo voy llevando. Ahí se está recuperando el amigo. Esta parte del recorrido la estamos haciendo al costado del camino. Y ahora me parece que tenemos que subir para allá arriba para volver. Ahora sí podemos decir que estamos en la mitad de la carrera. Y terminamos de pasar la última subida. Y ahora hay que volver todo por allá. Bueno, esta es parte del recorrido, ¿eh? Ahora ya agarramos el mismo camino de vuelta. Ahora estamos en el kilómetro 19, ¿puede ser? Sí. Perfecto. Vamos a agarrar más naranjas. ¡Oh, el pobre da! Aquí no armó el circuito y se le ocurrió que era buena idea correr por arena. A vos te digo, me caes muy bien. Tenemos otra vez el dique a la vista. Vinimos por ahí. Desde allá abajo subimos. No sé si se ve. Vamos a cargar un poco de nafta para los próximos kilómetros que quedan. Son muy poquitos. Estos son geles de Victory Endurance. Los voy a estar probando en estas próximas carreras. Y después les digo, ¿qué tal me fue? Y esta es una pastillita de Nutrimax. Es una pastilla de sal. Se llaman Pro Salts. Gracias a la gente que me recomendó esto. Porque la verdad que chau calambres, ¿eh? Con esta pastilla. Genial. Ahí están pasando. ¿Se acuerdan que les había dicho que había una tira de LEDs? Ven acá están. Lo pusieron acá. Para que la gente cuando pase con poca luz pueda ver. Está con la batería ahí. No es complicado, ¿no? No es complicado. Bien, fácil. Vamos para arriba. Estamos en la cumbre del Tres Marías otra vez. Para que se hagan una idea, nosotros largamos de allá. Subimos el Tres Marías todo esto. Después el Cerro Oso de ahí. Después fuimos para allá abajo. Subimos esto acá. Bajamos y volvimos otra vez a subir al Cerro Oso. Estamos otra vez arriba en el Tres Marías y hay que volver. Para allá. Bueno, más o menos para que entiendan cómo es la carrera acá a Tierra de Gigantes por si la quieren hacer en algún momento. Ya se ve la llegada. Acá estamos ahora. Ya bajamos todo el Tres Marías. Nada más nos queda buscar el arco de llegada. Bueno, estamos entrando al Complejo Punta Tabasco. Por acá, miren el paisaje. Se termina Tierra de Gigantes. Ya estamos llegando. 35 kilómetros en total. ¡Determinado! ¡Un competidor! ¡El Influencer! ¡Bien! ¡Bien! ¡5.5! Acá tenemos la medalla. ¿Qué les parece? Ayer ni bien crucé la llegada. La meta me tuve que ir rapidísimo. Así que no pude cerrar el video. No pude filmar nada más. No pude filmar. Las demás llegadas de los demás participantes. Así que vamos a cerrar el video acá. Estoy otra vez en Parque de Mayo. Estoy recorriendo un poco el centro de San Juan. Ya que me queda un día. Por suerte hoy es feriado. Así que vuelvo a la tarde a Buenos Aires. Y bueno, estoy recorriendo el centro. La Casa de Sarmiento. El Teatro Bicentenario. El Centro Cívico. Voy a sacar fotos en todos esos lugares. Y si quieren verlas. Vayan a seguirme a mi Instagram. Que se los dejo acá abajo. Ahí subo un montón de contenido. Que no aparece en el video este. Primero la organización. Impecable. Lo único que le agregaría. Es un poquito más de hidratación en la parte del final de la carrera. Porque muchos llegaron casi con una hora sin poder tomar nada de agua. A la mayoría se les terminó el agua en el Cerro Tres Marías arriba. Entonces toda la parte del final estuvieron muy justo con ese tema. Encima lo que pasa es que los músculos se ponen todos duros. Con la falta de sales y minerales aparecen los calambres. Al final de la carrera en Punta Tabasco, los últimos 500 metros más o menos. Habían muchas subidas y bajadas donde les juro que ya no podían mover las piernas. Lo único para destacar es eso. Después el resto de la carrera estuvo muy bien organizada. El recorrido estaba hermoso. Para describirles un poco el recorrido había una parte con muchas piedras sueltas. Un poco peligroso para los tobillos. Había una parte con arena. Había una parte donde corríamos sobre asfalto. Y tal vez las zapatillas que teníamos no estaban muy preparadas para el asfalto. Todo eso hizo que al final terminemos con las piernas destrozadas. Pero para eso venimos a la montaña. La verdad que quedé enamorado de San Juan y en algún momento me gustaría volver. Pero ahora el próximo mes nos vemos en Puerto Madryn. Vamos a ir a correr Vestino Madryn que ya la hice una vez en el 2019. Y es una carrera hermosa. Vamos a estar ya participando de los 2x13. O sea, voy a correr 13 kilómetros al sábado y 13 kilómetros al domingo. Nos vemos allá. No hay nada más lindo que recorrer Argentina con carreras. Y corriendo y conociendo y visitando nuevos lugares. Yo siempre digo que la mejor forma de invertir tu plata es viajando. Es plata que no vas a perder nunca. Nos vemos en el próximo video.